Bienvenidos a Manos y Oficios, hoy nos encontramos en Santa Elena para hablar acerca de la prevención y el control de plagas y enfermedades que se pueden presentar en las plantas de nuestro hogar. Vane, bienvenida nuevamente a Manos y Oficios. Muchas gracias Aris por la invitación y encantada de estar con ustedes de nuevo. Hoy vamos a hablar entonces de las plantas caseras y de cómo tratar o prevenir plagas y enfermedades. Entonces para comenzar definamos entonces cuáles son esas plantas más comunes que tenemos en casa. Bueno, las plantas más comunes que las personas pueden tener en las casas son las suculentas y algunas plantas aromáticas o algunas hortalizas, ¿cierto? Si lo que estamos buscando es la seguridad alimentaria de nuestras familias. Bueno, enfoquémonos entonces en plantas de interior y en plantas de exterior. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son, digamos, las más comunes, digamos, que podemos tener en casa? Bueno, las plantas de interior, digamos que son las plantas que menos necesidad de luz requieren en este caso. Pueden ser las aromáticas o pueden ser las suculentas, ¿cierto? Y ya las que tenemos en exterior, ¿cierto? Que las podemos tener ya sea en los balcones o ya en los jardines exteriores de nuestras casas, son las que requieren más cantidad de luz y un poco más de cantidad de agua. Estas pueden ser las flores, ¿cierto? Que requieren un poquito más de estas dos necesidades. Por ejemplo, Vanne, si a mí me regalan una planta, ¿cierto? Soy totalmente inexperta y desconozco el tema. ¿Cómo hago para darme cuenta si es de interior o es de exterior? O sea, todas las que tienen flor siempre van a necesitar el sol. No, no todas realmente, sino que tienen más que todo esa particularidad. Digamos que casi todas. Toda regla tiene su excepción. Entonces, si nos vamos ya a ese tipo de requisitos, ¿cierto? Lo mejor es preguntarle a la persona qué variedad es para ya tener un plan de dónde ponerla. Si ya sea en el interior o en el exterior de nuestras casas. O de pronto una característica que yo pueda decir como, bueno, de pronto la puedo identificar por esto, por aquello. Digamos, si estamos hablando de suculentas, ¿cierto? Ellas no requieren tanta luz y requieren menos cantidad de agua. Entonces, de una vez ya sabemos que las podemos tener en el interior. Así tenga flor. Así tenga flor. Y algunas aromáticas principalmente no requieren tanta agua. Lo que es el apio, la menta, la manzanilla, ¿cierto? Las podemos tener en el interior de nuestras casas, por ejemplo, en la cocina o en la sala como una parte decorativa. Y en exterior van a funcionar, digamos, las lechugas, el brócoli, la zanahoria, ¿cierto? Y alguna parte de las flores. Vale, bueno, ya enfocándonos como en el tema del cuidado de estas plantas, ¿cómo sería el manejo fitosanitario? O sea, ¿qué plagas son las más comunes y las enfermedades y cómo las reconozco? Bueno, digamos que económicamente siempre va a ser más rentable prevenir que controlar, ¿cierto? Entonces, podemos hacer algunos extractos o biopreparados, ¿cierto? Que son realizados por cada una de las personas y sabemos que le estamos aplicando a nuestras plantas para mitigar también toda la parte ambiental, ¿cierto? Entonces, principalmente, ¿qué se generan? Hongos, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones las personas no saben si echarle mucha agua o más poquita agua, ¿cierto? Entonces, esa es una de las principales problemáticas que se generan en cada una de las casas. Y otra es que, digamos, hay plagas, ¿cierto? Que no les gustan ciertos olores. Por ejemplo, a nosotros nos encanta el olorcito a ajo y cebolla porque nos da como ese sazón. Pero hay plagas que no les gustan. Entonces, si nosotros se lo podemos ir adicionando una vez por semana o cada 15 días a nuestras plantas, así nosotros no las veamos, no las percibamos que nos están, digamos, atacando nuestro cultivo o nuestras plantas, podemos irlo adicionando. ¿Y eso no va a afectar en nada, digamos, el funcionamiento de la planta? No. Este tipo de biopreparados son amigables tanto con nuestras plantas como con el ambiente y con nosotros. Vania, bueno, digamos que no alcance a hacer una prevención. Y ya tengo entonces la presencia de la plaga o la enfermedad. ¿Cómo sé qué tipo de aplicativo debo usar para cada uno, sea plaga o sea enfermedad? Entonces, ahí, Saris, es importante saber si es una plaga, que una plaga es lo que nosotros hablamos de mosca blanca o hablamos de grillo o hablamos de babosa, por ejemplo. De la hormiga. De la hormiga también, esa. Eso para nosotros es una plaga, ¿cierto? Y ya estamos hablando de otra partecita que son los hongos, que no sé si de pronto las personas pueden ver en las hojitas de sus plantas que se da como un polvito blanco. Exacto. Eso es lo que nosotros llamamos algún tipo de hongo. Entonces, es importante diferenciar para poder aplicar y hacer el control de forma eficaz. Digamos que a este tipo de plaguitas, ¿cierto? No les interesa ese tipo de olores del que estábamos hablando. Sí. Entonces, para ellas no son nada atrayentes. Entonces, podemos usar, en este caso, el tipo de esos repelentes como el ajo y el ají, ¿cierto? Y para este tipo de honguitos, ¿cierto? Utilizar bicarbonato, canela, que ahora mi compañero don Leo les va a enseñar a preparar. Súper, Vane. Vamos entonces a que don Leo nos enseñe a hacer todos estos biopreparados para nuestras plantas en casa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, cuéntanos entonces, ¿cuál es el primer biopreparado que vamos a hacer? Hola Sara, mucho gusto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un fungicida, ¿verdad? De los biopreparados de manera orgánica. Ahora, ¿qué consiste el fungicida? Es el ataque o el control para hongos, en este caso, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar canela en polvo y bicarbonato de sodio y un jabón azul que nos va a permitir tener, acelerar el proceso de fermentación para utilizar o aplicar el producto que vamos a preparar. Ahora, ¿qué me hace? ¿Qué me va a permitir hacer a mí la canela? ¿Verdad? Ya sea, en este caso, que vamos a hacer el ejercicio ornamentales o de maneras frutales o hortículas, ¿verdad? Ah, qué chévere. Entonces, bueno, el bicarbonato va a ser la esencia de FRCR, que es su función, para que en el transcurso del tiempo yo pueda, el producto que vamos a preparar se me mantenga, pues. Entonces, bueno, iniciamos. ¿Qué vamos a realizar? Tenemos aquí partes de, por lo menos, canela, estamos agregando unos 25 a 50 gramos, ¿verdad? Y de bicarbonato vamos a agregar 100 gramos, ¿verdad? Vamos a utilizar esta relación en función a qué? A 400, 600 mililitros de agua que tenemos aquí. Ahora, con el jabón azul vamos a utilizar, generalmente, un trocito. Más o menos como este. La presentación, aquí la tenemos. Y lo vamos a cortar, ¿verdad? Sí. Vamos a utilizarlo y vamos a cortarlo en pedacitos, pues. Para que sea más fácil, digamos, la dilución. El manejo de la dilución, que es lo que nosotros queremos. Listo, entonces esto me sirve para cierto tipo de hongos, pero digamos que para los más comunes que pueden aparecer en este tipo de plantas que tenemos en los hogares. Sí, más que todo en las plantas ornamentales que utilizan en los hogares, pues. Inclusive cuando tenemos huertas también. También funciona. Sí, cómo no. Todo tipo de fungicidas, ¿verdad? Nos permite a nosotros controlar gran parte de estos hongos. ¿Cuáles hongos? Bueno, tenemos. Muchísimos, sí. Muchísimo, entonces, bueno. Pero vamos a decir los más comunes. Nos permite hacer el control este preparado que vamos a realizar, ¿verdad? De manera totalmente orgánica. Sí, muy importante. Totalmente orgánica. Inclusive tenemos también otro tipo de preparados a base de lo que nosotros dejamos de consumir en nuestras casas, que lo podemos utilizar para seguir realizando cada uno de estos productos bio. Qué interesantes. Entonces, bueno, cortamos en pedacitos el jabón azul, ¿verdad? Y lo colocamos y vamos a hacer la mezcla. Mejor dicho, aquí estamos es como con una receta. Es correcto. Sin miedo. Mezclamos muy bien, ¿verdad? Que quede bien impregnado. Correcto. Cierto. Ahí lo podemos ver. Que ya va cogiendo... Va cogiendo consistencia. Ajá. ¿Verdad? Y bueno, entonces ahora, una vez mezclado, vamos a utilizar... el agua. El agua. Esta botellita, si no más me equivoco, debe tener 600 mililitros. Yo voy a utilizar nada más 400 mililitros. Ajá. ¿Verdad? Me disculpa que agarre la mano, pero... Ajá. Generalmente se hace así. Ajá. Vamos a revoler muy bien. Sí. ¿Verdad? Y ya enseguida lo pasamos al... Y enseguida lo pasamos al atomizador. Es el recipiente como más indicado, porque necesitamos que sea como una aspersión, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Eso es lo que nosotros deseamos en la hora de la aplicación, que sea con un tipo o de esa forma, con aspersión. Bueno, Leo. Entonces, digamos que yo ya tengo la presencia del hongo, ya tengo mi bio preparado. Correcto. ¿Cada cuánto debo, digamos, aplicarle a la planta esto? Bueno, le comento, fíjense. Bueno, la idea de los biopreparados es siempre preventivo. Nosotros no tenemos que esperar tener la enfermedad para aplicarlo. Lo importante aquí es aplicarlo antes. Antes. Que eso se dé, bueno, por lo menos yo puedo estar aplicando cada siete días, ¿verdad? De manera preventiva, así no lo tenga. Así no lo tenga. Así no lo tenga. ¿Por qué? Porque se me presenta la enfermedad, entonces el control tengo que hacerlo un poco más severo. Claro, cuando hablo de severo, la palabra es de manera orgánica. Entonces, vuelvo y repito, los del trabajo orgánico me permite hacer un trabajo preventivo en las aplicaciones. Ah, perfecto. Entonces, eso es netamente preventivo. Preventivo. Ya cuando tenemos la presencia del hongo o de la enfermedad, entonces debemos hacer algo, digamos, más severo, pero en cuanto a... En función de... En función de orgánica. Orgánica. Perfecto, sí. Exactamente. Pero no, sí, nos permite, nos permite, el producto que estamos preparando nos permite a nosotros controlar, prevenir y controlar. Ah, perfecto. Entonces ahí ya lo tenemos bien disuelto ya. Es correcto. Ya vamos a introducir, vamos a... Venga, yo lo llamo. ¿Me permite, por favor? Y entonces esta prevención cada siete días. Cada siete días, correcto. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este instante? Sí, vamos a colocarlo, ¿verdad? Y me permite. Y más o menos, pues, una aspersión sin exagerar mucho. Claro, ya la vamos a presentar. Y huele hasta rico. Ah, bueno, sí. Buscamos introducir o colocar los jabones. Ah, muy importante. No se nos puede quedar por fuera. Correcto. Porque igual él sigue trabajando ahí. Exactamente. Él va a seguir haciendo su trabajito, que es, perdón, acelerar el proceso de fermentación del producto. Ah, bueno, una pregunta importante. Inmediatamente, ¿acá lo preparemos, lo aplico o hay que dejarlo reposar? No. Tenemos que esperarlo reposar aproximadamente tres días. En un lugar oscuro. Oscuro, oscuro. Es importante en un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque ahí es donde la fermentación va a ser su proceso. Más efectiva. Es correcto. Que no le dé, pues, el sol directo, ¿cierto? Exactamente. Eso es lo que buscamos. Listo. Entonces, vamos a aplicarla en esta. Resolvemos bien. Ya saben, nosotros la vamos a aplicar ahorita. Ajá. ¿Verdad? Pero tenemos que dejar que el proceso transcurra tres días para poder hacer la aplicación. Exacto. O utilizar el producto. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra plantica. Una plantica que ahorita la tenemos ya en desarrollo. Esto es una ornamental. Si nosotros empezamos la siembra, sembramos nuestra matica y a los siete, ocho días podemos estar realizando la aplicación del producto. Ah, qué bueno. Para prevenir. Exacto. Entonces, bueno. Entonces, recuerden que acá es una demostración, pero el producto se debe dejar tres días reposando en un lugar oscuro. Entonces, ahí ya. ¿Qué le da eso? Ajá. ¿Cómo lo estamos aplicando? De manera foliar. También se puede aplicar de manera radicular o en la tierra o en el sustrato, dependiendo también. Entonces, de esta manera utilizamos y preparamos este biofungicida. Natural. Para el control. Para prevenir. Prevenir, controlar. Enfermedades y hongos que se puedan presentar. Sí. Ahora. Bueno, Leo, ¿cuál es el siguiente bio preparado? ¿Para qué nos va a servir? ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Bueno, Sara, vamos a realizar ahora un insecticida, ¿verdad? ¿En base a qué? ¿O a base de qué? Vamos a utilizar ají. Ají sumamente picante. Ajá. Un insecto que queremos controlar. Exacto. Igual que el ajo, ¿verdad? Otra especie o otro producto que se puede utilizar es la cebolla en el alimento. Entonces, pero bueno, nosotros vamos a utilizar este extracto que es lo que vamos a preparar. Sí. De ají picante y ajo. Nuevamente, utilizamos el jabón azul para su proceso de fermentación. Que no nos falte el jabón azul. Es correcto. Es esencial en cada uno de estos bio preparados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos, me disculpen, agarramos, picamos el ají, este ají, esta variedad. Sí. ¿Verdad? Podemos observar que dentro tenemos la semillita. Ajá. Vamos a ver la semilla de esta variedad de ají, ¿verdad? Y la semilla es lo que realmente me hace el proceso de, o es lo que generalmente aprovechamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está todo picante. Exacto. O sea, que va con semilla y todo. Con semilla y todo. Es más, lo más esencial. Ajá. Entonces, colocamos en el envase y, bueno, vamos picando el ají. O nuestro ají. Distintamente la variedad que vayamos a utilizar. ¿Cuánto vamos a preparar? O sea, qué cantidad. Vamos a preparar. Exacto. En este momento vamos a preparar 400 mililitros del producto, ¿verdad? Y vamos a utilizar un ají del tamaño que más o menos vimos ahorita. Aproximadamente pesa unos 80, 50 gramos este ají, ¿verdad? Y vamos a utilizar 100 gramos de ajo pelado. Como lo vemos aquí. Perfecto. Entonces, continuamos. Déjame aquí terminar. Entonces, esta nos sirve para insectos. Correcto. ¿Qué tipo de insectos, digamos, los que son más...? Generalmente los que más atacan, hay un insecto llamado mosca blanca común, sobre todo en las hortalizas, y nos permite a nosotros repeler con esto, repeler, como siempre. Controlar, pero también prevenir. Lo importante aquí es prevenir. Porque si yo le aplico a mi planta el producto, puedo prevenir que él o la mosca o el insecto, en este caso, llegue. Entonces, bueno, tenemos el ajo y vamos a picarlo. Te comento, Sara, la idea, ¿verdad? Es este... Hacer todo el preparado y licuarlo. Ah, ok. Bueno, esa es la idea. La idea es hacer un licuado porque es un extracto lo que vamos a hacer realmente. Pero ahorita, bueno, no contamos con la policía de la licuadora. Sí, nos queda faltando. Eso, entonces, pero bueno, igual vamos a proceder para que el público sepa cómo prepararlo. O sea, lo más adecuado es hacerlo así, pero también se puede dejar así. Sí, se puede dejar así, pero lo esencial, lo esencial es licuarlo. ¿Por qué? Porque me voy a dejar creada la pasta, vamos a llamarlo así, una... Vamos a llamarlo una pasta que me va a absorber todo, que es lo que nos interesa. Y este, con el agua que vamos a aplicar, me va a dar un interés. Ah, ok, perfecto. Las aplicaciones que vamos a hacer en las plantas varían si yo quiero controlar y si yo quiero prevenir. Correcto, por lo menos si yo estoy en la prevención, yo puedo estar aplicando generalmente estos productos se aplican cada siete días, generalmente. Ahora, yo tengo un ataque de plaga, ya es, tengo que aplicarlo cada tres días, generalmente. Pero para prevenir, cada siete días tranquilamente yo puedo aplicarlo. Leo, una pregunta, digamos es importante la hora del día en la que yo aplique. Muy importante, muy importante, muy importante, puedo aplicarlo generalmente en las mañanas, verdad, lo más importante o al final de la tarde. Las plantas tienen un proceso, las plantas, igual que nosotros como humanos tenemos poros, ellas también tienen poros. Y los poros son estomas, se les dicen estomas, esos estomas a ciertas horas del día, ellos abren. Y entonces en ese proceso en que ya están, los estomas están abiertos, aprovechamos, aplicamos. Ah, ok. Tanto el tema de insecticida o todo lo que tenga que ver con algún control de enfermedad, plagas y enfermedades, o a su vez también algún tipo de agono foliar. Ah, ok. Porque por ahí es donde ellas van a aprovechar que están abiertos los poros. Claro. Sobran los poros y absorben todo. Ah, pero sí, muy importante, no se nos puede olvidar porque es el que nos va a ayudar a acelerar el proceso. Exactamente. Y como hicimos con el fungicida, este también lo vamos a dejar entonces fermentar. Sí, correcto, este dura más, este dura hasta cinco días fermentándolos. Ah, ok. También en un espacio oscuro, cerradito, y después sacamos. ¿Y qué podemos hacer? Nosotros vamos a hacer un extracto, como lo hemos dicho, ¿verdad? Y eso que nosotros tenemos, después lo podemos multiplicar. ¿Cómo? Aplicándole más agua. Ah. Entonces yo puedo agarrar una tacita de 100 mililitros y le aplico un litro de agua. Ah, qué chévere. Y puedo aplicar. Ahora, porque esto queda, este olor es muy fuerte. Muy concentrado. Es que ya se siente. Muy fuerte. Entonces bueno, aplico. Voy a aplicar el agua. Digamos que si tuviéramos la licuadora, el paso siguiente sería licuarlo. Licuarlo, se le aplica el agua, ¿verdad? Ahora sacamos la semilla, en este proceso vamos a sacar la semilla y la idea, ¿verdad? Es mezclar, 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 ¿para qué? Para que todos los sabores. Sí, se concentren bien. Es correcto. En este caso que no tenemos la licuadora. ¿Cuál es la idea? La idea, ahorita nosotros lo vamos a vaciar en el atomizador, ¿verdad? No voy a colocar cada uno de los ingredientes, solamente el líquido como tal, ¿verdad? Pero la idea es como le digo, licuamos. Licuar, súper importante. Es súper importante esto. Y ya, bueno, voy a proceder a vaciar aquí en el... Entonces habíamos dicho que para mosca blanca, ¿para qué otro, digamos, insecto nos sirve? Mira, tenemos varios. Ahí, este, mosca blanca, tenemos, hay unos... Bueno, ya voy a hablar vulgarmente, ¿no? Unos coquitos que nos atacan también. También tenemos gusanitos, ¿verdad? Que nos permiten... El producto nos permite controlar y atacar cada uno de estos. Exacto. En el buen sentido de la palabra, porque lo bonito de este proceso es que vamos a repeler. No nos vamos a matar, ni nos vamos... Porque ellos tienen su importancia biológica también. Es importante. Entonces la idea no es matarlos. No, la idea es repelerlos, en este caso, ¿verdad? Igual con las enfermedades. Nos ocurre igualitico. Con las enfermedades nos ocurre igual. La idea no es que nosotros matemos a un hongo, por un ejemplo. Nosotros lo que estamos haciendo es que un ataque. Un ataque como, bueno, si yo tengo una colonia de hongos, yo ahora vengo a otra colonia que es más fuerte y la invade. Y yo lo que hago es rendirme hacia esa colonia. Igualitico, así como la guerra de los romanos. Sí. Nos salen igualitos. No, ellos no. Ellos lo que hacen es, bueno, yo no te voy a matar, yo lo que quiero es que tú, ahora te... Te vas a colonizar. Correcto. Así mismo es. Eso es lo bonito del orgánico. Del orgánico. Que nosotros no estamos matando. Exacto. Por eso estamos haciendo biopreparados. Es correcto. Y así como los biopreparados para el control de plagas y enfermedades, también tenemos para lo que es el tema de abonado, fertilización. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, vamos a aplicar. Lo tenemos. Les repito, la idea es licuar todo esto, ¿verdad? Y proceder a vaciarlo en un atomizador, lo ponemos durante cinco, seis días en un sitio totalmente oscuro. Lo podemos sacar y podemos ir sacando de a poquito y multiplicándolo con agua. Leo, cuando ya los tenemos listos, que ya fermentaron, ¿lo seguimos almacenando en un lugar oscuro? No, ya no. Ya hicieron su efecto, ya hizo su trabajo. Leo, muchísimas gracias por acompañarnos en Manos y Oficios y por enseñarnos a preparar esto que nos va a servir bastante en nuestros hogares para poder controlar, prevenir las plaguitas y las enfermedades. Siempre bienvenido, Leo. Muchas gracias, muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube para que estén siempre pendientes de todo nuestro contenido porque TV Agro los acerca al campo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Chau.